Y llevó Manuel Mantilla y el Grupo Mágico Linda Morteñita te traigo mi canción Si bailas conmigo te doy mi corazón A chingonde iremos juntitos a pasear Pero el Trujillo me entregarán tu amor Un anillo de oro en tu mano pondré Como una prueba de mi gran amor Una cabañita mi amor te compraré Será tu palacio o reina de mi amor Bailemos esta cumbia colombiana Hasta que salga el sol por la mañana Bailemos esta cumbia colombiana Para mirar el sol por su ventana Y te canta José Luis Calderón ¡Haz la gran! Bailemos esta cumbia colombiana Hasta que salga el sol por la mañana Bailemos esta cumbia colombiana Para mirar el sol por su ventana Con quien lo quisiste Te vas a casar Corazón voluble no sabe esperar Poco le interesa la felicidad Brindo por los novios y por mi dolor Y por la mujer que no me esperó Y por la mujer que no me esperó Música Cuando desensí ante el altar La grita de penas para me atraer Sobre el buquete te agotarás Grita y marquitado como mi amor Música Cuando desensí ante el altar La grita de penas para me atraer Sobre el buquete te agotarás Grita y marquitado como mi amor Música Cuando desensí ante el altar La grita de penas para me atraer Música 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 Música